Al inicio de la administración hicimos varias esculturas y se llevan la trompeta del barriaco. Hacemos que a tomar la calle de los dulces, es un éxito esa calle, se ha vuelto la calle más visitada, la más fotografiada, y como bien mencionas, chispas las alas, obviamente al espacio que estaba ahí para tomarse las X, y estos espacios públicos. No se puede construir el buen grupo de una ciudad solamente desde el gobierno, tiene que haber responsabilidad y participación de la gente, tiene que haber cuidado de la gente en sus espacios públicos, y es lo que yo invitaría antes que nada, a que seamos conscientes todas y todos los poblanos, que tenemos que poner un pedacito de nuestra parte para cuidar el buen aspecto de nuestra ciudad. Y perdón que me extiendan, observen ustedes cuando vayan en la calle, en el transporte público, ahorita que regresen nuestros propios amigas y amigos de nuestras juntas auxiliares, y vean y observen, bulevares, calles, en donde está uno en su negocio, y farmacias de cadena, o a veces grandes empresas, o pequeños negocios, y no son a veces capaces de enviar el frente de su acero. No son capaces de podar el pasto, no son capaces de tener limpio el frente de su acero. ¿Y ustedes creen que el gobierno tiene la capacidad de tener un policía, una videocámara, una naranjita, en todas y cada una de las cuadras del municipio? ¿Pues no? Pues no. Y desafortunadamente eso fue lo que sucedió con las salas de ahí de la calle de los dulces, las vandalizaron. Afortunadamente ya las recuperaron, están en preparación, ya las tiene la aderencia del centro histórico, y espero que pronto puedan ser nuevamente reinstaladas, para que realmente sea atractivo también de todos los turistas y visitantes que acuden aquí a nuestro centro histórico. Entonces la invitación es eso, hacer conciencia y a que pongamos todos de nuestra parte para mantener pues una ciudad como la queremos.